Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de AmigoTV. Hoy les traigo un vídeo sobre Can Yaman y The Method of the Mir. Todos los detalles están en mi vídeo. Seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal, puedes apoyarme más. Gracias y pasemos a mi vídeo. The Method of the Mir, la renombrada actriz y querida figura de la industria del entretenimiento turca. Recientemente ha causado sensación con sus sensacionales noticias. La talentosa estrella, conocida por su estilo y estilo impecables. Ahora se está preparando para su tan esperado compromiso. En preparación para esta ocasión especial, The Method of the Mir decidió mimarse y realzar su ya impresionante apariencia con una lujosa manicura. La actriz, cuya belleza y gracia han cautivado al público en todo el país. Dejó atónitos a los espectadores mientras se dirigía al salón de belleza de moda en. Demet y radio elegancia con un atuendo elegante pero informal. Mostrando sin esfuerzo su gusto por la moda incluso durante una simple salida. Su tez impecable, sonrisa radiante y carisma innegable añadieron un aire de emoción a. La atmósfera. Dejando a los fanáticos esperando ansiosamente el próximo anuncio de compromiso. Cuando Demet entró al salón. Fue recibida por su técnica de uñas de confianza. Quien ha sido responsable de sus fabulosas manicuras durante años. Conocida por su atención a los detalles y el arte creativo de las uñas, la técnica. No escatimó esfuerzos para brindarle a Demet un tratamiento de uñas exquisito y personalizado. Que complementaba perfectamente su estilo único. Con una amplia gama de colores de uñas, diseños y adornos a su disposición. Demet seleccionó meticulosamente un tono cautivador que armonizaba con su anillo de compromiso. Cada pincelada fue manejada con precisión y cuidado. Asegurando que sus uñas rezumaran elegancia y sofisticación en el día trascendental. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.